para crear un efecto hdr suave y personalizable es bastante sencillo lo primero que voy a hacer en este caso es añadir una capa de ajuste de curvas porque voy a cambiarle un poco la iluminación y el color porque veis que está demasiado atenuada y no me gusta demasiado voy a hacerle este paso opcional no tiene por qué ser obligatorio va a depender mucho de vuestras imágenes en este caso pues me hacía falta el siguiente paso es duplicar la capa original y ahora ya empezamos a trabajar el hdr la voy a cambiar el nombre siempre para guiarnos un poco y la convierto en un objeto inteligente porque vamos a trabajar con ajustes de imagen y con filtros bueno con un filtro vamos a ir a ajustes lo primero que vamos a hacer es utilizar las sombras iluminaciones con este con este ajuste lo que conseguimos es como su propio nombre indica evidentemente es ajustar un poco más las sombras y la iluminación si subís mucho la iluminación tener cuidado porque empieza como podéis ver se empieza a saturar y conseguimos un efecto de hdr que no es el que se busca que no suave sino agresivo y fantasioso entonces yo más o menos lo voy a dejar al 30 y al 30 casi recuperamos color y sombra y vamos a volver nuevamente imagen y vamos a utilizar una capa de blanco y negro esta capa lo que nos va a hacer es suavizar un poco lo que acabamos de conseguir y nos va a ayudar a posteriormente a que quede todo más enfocado que es lo que se busca yo no voy a tocar nada pero bueno tenéis los preset o si queréis cambiar algún canal de color yo en principio no voy a tocar nada en esta imagen pero bueno como siempre podéis podéis ajustarla dependiendo la composición de vuestra de vuestra imagen yo de momento la voy a dejar de estándar sin más solo cargar este ajuste y listo ya va tomando algo de forma aunque no se note a priori y el último paso sería ir a filtros enfocar y el estabilizador de imagen este sí es ya el paso definitivo que nos va a dar él esa sensación de que todo está más enfocado pero sin pasarnos yo más o menos lo voy a dejar a niveles bajos las tres opciones la de los límites del trazo la suave el suavizado y sobre todo el último el de la supresión de defectos ya que si le damos demasiado pues no va a quedar bien y si le damos muy poco pues va a quedar fatal y dándole a esta capa en modo de fusión superponer pues ya vemos el resultado de todos los pasos que hemos dado como veis sólo hay que usar un par de ajustes de imagen y un filtro y conseguimos que la imagen gane en viveza y contraste incluso en color sin llegar a la fantasía que se le suele dar al hdr y como siempre darle a like suscribiros darle a la campanita para que lleguen las notificaciones y todo eso ayuda mucho al canal y a partir de septiembre habrá contenido en exclusiva en el manipulador punto com así que si queréis tener más material del que hay en youtube están muy atentos gracias